familia latina mi amigo que quiere vivir ya en la playa en una casa bonita remodelada lista para vivir y a pocos metros de la playa de la arena de la brisa del mar pero quieres una casa ya remodelada elegante bonita 1300 pies sala muy cómoda con su comedor cocina moderna completamente remodelada cocina grande con su isla bonita elegante esto es lo que te has soñado pues aquí lo tenemos aquí te lo tenemos te tenemos la casa buena bonita y barata juan pablo te hace tus sueños realidad mira qué belleza de propiedad tres recámaras dos baños garaje para dos carros casa muy moderna te gusta quieres vivir en la playa en hermoso quieres una casa en redondo en manhattan en torrens si eso es lo que quieres yo te la consigo dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono es del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 dale like a mis vídeos y suscríbete a mi canal para más información de cómo y cuando comprar tu próxima casa para hacer realidad estos sueños juan pablo te va a ayudar 9 51 3 10 35 0 5 5 susceptible y y